Hay tanta gente creyendo que necesitan defender a Dios, cuando lo que tenemos que hacer verdaderamente es buscarlo a Él para que Él nos defienda a nosotros. El potencial lo tienes tú, la capacidad la tienes tú. ¿Pero qué es lo que pasa? Nuestra capacidad es limitada, nuestro potencial es limitado. Con Dios se potencia. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. ¿Para qué? Para que no padezcas tantas cosas que puedes tener en tu vida y para que sientas ese encuentro directamente con Él. ¿Sabes qué dijo Jesús? Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que tuviéramos tranquilidad porque Él ya había vencido esa aflicción. Cuando eres más que vencedor es porque estás con Él. ¿Por qué? Porque podrás tener un problema, pero ¿sabes cuál va a ser el final del problema? Es como tener una película ya adelantada donde conoces el final, donde el final va a ser disfrutar al lado de aquel que te creó con la oportunidad de tener plenamente aquello que anhela tu corazón. Claro, tu corazón tiene que estar enfocado no en las cosas de este mundo, porque si nos enfocamos en las cosas de este mundo, pues van a ser cosas que se pierden. Una vez que morimos no nos llevamos nada con nosotros. ¿Pero qué es el tema? Trascender. Poner en nuestro corazón y en nuestro entendimiento que este mundo es transitorio y que lo que viene es fundamental y es eterno. Tenemos que sembrar en esta tierra para eso. ¿Cierto? Tal vez estés pasando momentos difíciles ahora, pero quiero decirte una cosa. Estás sembrando, estás sembrando, estás sembrando. Te estás fortaleciendo. Para entrar a un gimnasio arrancas una rutina y después empiezas a ver los frutos de esa rutina. Así es la vida. La vida muchas veces nos golpea y nos hace sentir que no podemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque nos está formando, porque nos está enseñando a través de todos esos golpes y todos esos momentos de indecisión. ¿A qué? A poner nuestra fe en aquel que cuenta la historia, en aquel que conoce cuál es el desenlace de tu historia. Recuerda, esto no se acaba aquí. Hoy es un día más de vida. Hoy es un día más para tomar decisiones, para determinarte a ser la persona que Dios determinó que fueras. ¡Un abrazo gigantesco!